El Ministro del Interior, Florencio Randazzo, presentó en el shopping Paseo Alcorta un nuevo centro de distribución de la tarjeta SUBE, el sistema de boleto electrónico para el transporte de pasajeros. Hoy estamos poniendo en marcha un nuevo servicio que tiene que ver con el SUBE, que es el sistema único de boleto electrónico, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Transporte, en todos los centros comerciales de la zona metropolitana, donde el ciudadano podía tramitar o el pasaporte o el documento nacional de identidad. En este caso le hemos agregado este nuevo servicio para facilitarle la vida cotidiana al ciudadano común. Estamos facilitando la posibilidad de que pueda tramitarse el SUBE en muchísimos lugares del país. De hecho, acabamos de ponerlo en marcha en toda la zona de veraneo. Para aquellos que también están veraneando, aparte de hacer el DNI, el pasaporte, también pueda hacer la tarjeta del SUBE. ¿Se puede hacer el SUBE solo? Sí, se puede hacer el SUBE solo sin ningún tipo de inconveniente. No es incompatible. Uno puede hacer el DNI solo o el pasaporte solo, o en este caso el SUBE únicamente.